Una patrulla de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana provocó un accidente en calles de la colonia Nueva Octotitlán en Toluca. Vecinos aseguran que la oficial de la unidad conducía a exceso de velocidad y se pasó el alto. La patrulla embistió a un suru donde iba a un matrimonio. El conductor fue atendido por socorristas del SUEM. Vecinos aseguran que la policía luego del accidente se tambaleaba al caminar. Con información e imágenes de Gerardo Mendoza, El Gráfico.